Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Tarot del Girasol. Pues he estado subiendo muy poco contenido últimamente, pero pues yo voy a tratar de que esto se normalice. He tenido muchos problemas con las cámaras, con el equipo de sonido, pero bueno, yo espero ir resolviéndolo poco a poco. Y a ti te sirve también de un break, a mí también me sirve de un break, para que cuando yo retorne todos los días, pues venga con fuerzas renovadas y tú también estés con un interés renovado por ver mis lecturas. La pregunta que le vamos a formular al Tarot en este momento, si esa personita especial aún te ama, ¿en este momento te sigue amando esa persona? ¿Sí o no? Vamos a hacer tres montoncitos, vamos a barajar un poco, vamos a utilizar el Tarot viceversa, y te pido que no te dejes llevar por la carta que está hasta arriba, porque evidentemente esa carta no la voy a tomar, no la voy a tomar al momento de hacer la lectura. Es únicamente para que tú te puedas conectar con el mazo que te llame mayormente la atención. La pregunta, te repito, es, ¿me sigue amando? ¿Aún me ama? ¿Sí o no? Opción número uno, opción número dos, opción número tres. Colocamos en la opción número uno un corazón lila, en la opción número dos el corazón naranja, y en la opción número tres el corazón rosa. Hacemos a un lado las opciones que por lo pronto no vamos a leer, y vamos a comenzar con nuestro corazoncito de color lila. Vamos a barajar de nueva cuenta las cartas. Colocamos en la opción número tres. 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 Vamos a ver, ¿esta persona aún te ama? ¿Sí o no? Vamos a hacer nuestra lectura. Tenemos un 2 de oros, tenemos un 8 de espadas, tenemos un 2 de copas, tenemos el 10 de espadas, tenemos el 2 de bastos, tenemos el 4 de oros, tenemos el mundo. Tenemos el 10 de copas, tenemos la templanza, tenemos el caballero de oros y en el fondo de la lectura tengo un sumo sacerdote. Pues aquí es evidente que esta persona aún tiene sentimientos por ti porque tenemos la carta del 2 de copas. El 2 de copas es una carta que me habla de amor de pareja, es una carta que me habla del encuentro de almas gemelas y aquí el 2 de copas nos está saliendo. Creo que esta persona te ha amado desde hace mucho tiempo antes pero te sigue amando el día de hoy, los sentimientos continúan ahí. Es una persona que está tratando de encontrar el equilibrio porque en algún momento se presentaron opciones en su vida y esas opciones en su vida pueden tener que ver con otra relación pero también pueden tener con un trabajo, con un cambio de domicilio, con que a lo mejor la persona o las personas que forman parte de su familia no nos estaban aceptando. Entonces esta persona está sopesando qué es lo que va a hacer con los sentimientos que tiene con respecto a ti. Muchas veces se encuentra bloqueado, tal vez por eso ahora tú tienes esa sensación de querer saber si todavía te ama o no porque no te lo está demostrando de una manera tan abierta. Pero esta persona pues está muy bloqueada, está muy bloqueada en lo que no toma una decisión. Creo que los bloqueos que tiene son bloqueos imaginarios pero los sentimientos están ahí, ahí están los sentimientos. A mí me parece que el bloqueo y la duda no radica en si te ama o no te ama porque esta persona tiene muy claro si te ama o no. El bloqueo radica en que no sabe cómo decírtelo, en que no sabe cómo acercarse. Creo que es una persona que o se siente muy herida y lastimada porque en algún momento trató de tener un acercamiento contigo y bueno pues no tuvo la respuesta que esperaba. Me parece como que esta persona cree como que lo viste, como que lo contemplaste pero como que no hiciste nada por corresponderle o por comprender la situación en la que él o ella se encontraba. Pero los sentimientos han estado ahí siempre. De hecho, el que nos salgan en esta línea diagonal, tengo un 2 de copas, tengo un 4 de euros y tengo un 10 de copas. Me habla de una persona que está aferrada a ti, que los sentimientos que tiene con respecto a ti son sentimientos muy fuertes. De verdad, muy, muy fuertes que tienen que ver con el amor que sale del corazón, que tiene que ver con el apego y que tienen que ver con el querer tener una, pues el querer tener un proyecto de vida contigo. Es una persona que piensa mucho en comunicarse, que quiere tomar una decisión porque te repito, aquí teníamos un 2 de oros que me habla de una persona que está sopesando dos situaciones importantes en su vida. Y luego aquí tengo un 2 de bastos donde vemos a este personaje ya tomando una decisión. Creo que esta persona no tarda en tomar una decisión y cuando esta persona tome una decisión que tiene que ver contigo, va a buscar tener comunicación contigo y va a querer que las cosas se vayan solucionando, pero a paso lento. Esta persona no tiene prisa, esta persona va a ir de poquito a poco solucionando los impedimentos que están en su mente y que están en la relación que tuvo en determinado momento contigo. Esta persona tiene como fondo de la lectura un sumo sacerdote, nos está dando la espalda, es como si no quisiera aceptar que quiere tener un proyecto de vida con nosotros, que quiere un compromiso, pero aquí está el compromiso, aquí está el amor, aquí está. Y como la pregunta es, ¿aún me sigue amando? Sí, sí, te sigue amando. Sí, te sigue amando. No solamente te ama, te necesita, pero ahorita hay dolor. Hay un dolor que le impide demostrarte todo ese sentimiento que tiene con respecto a ti porque, bueno, pues algo pasó entre ustedes y esta persona sintió que en algún momento o te lastimó mucho o tú lo lastimaste mucho a él o a ella. Y por esa razón es por la que se bloquea y no te dice lo que verdaderamente estás sintiendo por ti, pero sí, sí hay amor. Aquí es muy claro, tenemos el 2 de copas y tenemos el 10 de copas. Opción número 2, vamos a ver si esa persona te sigue amando. Acuérdate que no tomo las cartas de arriba, tomo las cartas de la parte inferior. Vamos a ver, tenemos un 7 de copas, tenemos la torre, el paje de espadas, El caballero de espadas, el emperador, el as de espadas, la reina de bastos, los enamorados o los amantes, el paje de oros y el 4 de bastos. En el fondo de la lectura tengo un rey de oros, un rey de oros. A ver, mira, aquí esta persona sigue manteniendo la ilusión, sigue manteniendo el enamoramiento. Creo que esta persona durante el tiempo que no ha estado contigo ha tenido la posibilidad de compararte con otras personas y evidentemente tú has resultado vencedora de esa comparación. Creo que actualmente el enamoramiento y la idealización siguen presentes ahí, pero es una persona que se encuentra muy devastada. Que algo ocurrió entre ustedes que esta persona considera, aun cuando no sea esa la pregunta, pero bueno, yo te voy a dar toda la información que veo aquí, considera que la relación está rota, que es muy difícil que se pueda recuperar, pero a pesar de considerar que está rota, esta persona está al pendiente de ti todo el tiempo. Fíjate cómo vemos aquí este ojo y cómo vemos también a este paje de espadas. Estas dos cartas me están saliendo juntas y me habla de una persona que sigue conservando la ilusión contigo y que te está observando todo el tiempo a pesar del dolor que está sintiendo en su corazón. Creo que por impulso en algún momento va a tomar acción y te va a proponer el tener una conversación. Esta persona, aunque te está dando la espalda de momento, aunque tú veas una gran indiferencia o muy poco interés, lo cierto es que esta persona siempre te ha percibido como su pareja ideal. Por eso es que cuando te compara tus resultados, ganadora, porque esta persona te considera su pareja ideal. Te repito, te está vigilando mucho. Yo creo que es una persona que está sufriendo por la distancia que está existiendo entre ustedes, pero que como producto del impulso te va a buscar y te va a proponer tener una conversación. Creo que esta persona está en pareja en este momento o está conociendo a alguien, pero creo que esta conversación que podría estar teniendo contigo le va a dar la oportunidad de seguir confirmando esto, que ya nos había dicho la carta del siete de copas, esa comparación que hace donde tú siempre, siempre, siempre resultas vencedora. Creo que esta persona se va a dar cuenta de los sentimientos que tiene con respecto a ti, y va a tener total claridad, ya no va a dudar, porque hubo momentos en los que sí dudó, y creo que irá de poco a poco construyendo. Tenemos aquí el paje de oros que me habla de volver a tener comunicación y de volver a celebrar. Esta persona no solamente tiene sentimientos por ti, sino que además hay un deseo muy grande. El hecho de que me salga el cuatro de bastos me habla de una persona que tiene el combo perfecto con respecto a ti. En la opción número uno hablábamos de sentimientos que salen del corazón, pero aquí hay sentimientos y además hay pasión. Lo que pasa es que se está deteniendo porque creo que hay alguien más en su vida en este momento. Tiene que tomar una decisión, pero yo no me preocuparía, porque de cualquier comparación que haga esta persona, tú siempre vas a resultar vencedora. Y creo que esta persona está muy orgulloso, que no lo está reconociendo, pero en algún momento va a venir a ti y te va a expresar el que quiere volver a construir contigo esta felicidad que tú le ofrecías y quiere volver a tener motivos para celebrar. Pues sí, sí te quiere, sí te quiere, aunque creo que hubo momentos en los que hubo confusión y aquí hay dolor, hay mucho dolor. Y esta persona te ha estado comparando todo el tiempo, todo el tiempo te compara y todo el tiempo resultas vencedora en esa comparación. Opción número 3, tenemos el corazón de color rosa y vamos a ver si esta persona aún te ama. Tenemos el 3 de bastos, tenemos el rey de espadas, tenemos el colgado, tenemos el ermitaño, el rey de copas, la reina de espadas, el 3 de copas, el 7 de oros, la emperatriz, el 4 de espadas y en el fondo de la lectura tengo un 10 de bastos. Fíjate que esta persona, esta persona sí tiene sentimientos por ti y también hay amor. A mí me gusta cuando en las opciones salen cartas que me indican que hay sentimientos. ¿Por qué te estoy hablando de sentimientos? No te estoy diciendo lo que quieres escuchar, te digo lo que realmente veo y el hecho de que me salga en esta lectura un rey de copas, pues me está hablando de una persona que aunque nos está dando la espalda en este momento, los sentimientos que tiene con respecto a ti son fuertes. Lo que pasa es que no te los está diciendo. Es una persona que está tratando de hacer las cosas diferentes porque puede ser que en algún momento hubiera sido demasiado expresivo contigo. Entonces ahora quiere hacer las cosas diferentes, se está controlando y en ese control que tiene para expresar estos sentimientos que te está ocultando porque te está dando la espalda, pues está marcando una distancia muy grande con nosotros. Pero esa distancia, aunque es larga, aunque es prolongada, es una distancia temporal. ¿Por qué? Porque no estoy teniendo cartas de ruptura definitiva o de un alejamiento definitivo. Estamos hablando de una persona que se controla. ¿Por qué? Porque está siguiendo una manera de hacer las cosas diferentes y al hacer las cosas diferentes, esta persona está poniendo distancia de por medio. Tal vez para que lo piensen bien, tal vez para que no cometan los mismos errores, pero esta persona está tratando de controlarse. Es alguien que sí tiene sentimientos por ti, aunque te repito, de pronto nos esté dando la espalda y creo que nos está dando la espalda porque esta persona que me está saliendo arquetipada con el rey de espadas tiene a sus pies la reina de espadas y la reina de espadas para mí serías tú y estás dándole la espalda y tú tienes un témpano de hielo atrás, lo que significa que esta persona, si bien es cierto, se está controlando es porque en ti todavía ve mayor control del que lo ella está teniendo. Entonces no se quiere quedar atrás. Si tú le estás mostrando un témpano de hielo, bueno, entonces yo soy controlado, yo hago las cosas diferentes, yo me mantengo alejado y yo me mantengo distante. Pero lo cierto es que tengo sentimientos por ti, tengo sentimientos que no te estoy confesando, los tengo por ti, quiero celebrar la vida, quiero tener una conversación contigo, voy a ser paciente porque tú eres mi pareja perfecta y voy a esperar a que todo sane en tu corazón y en el mío para poder acercarme. Esta persona sí tiene sentimientos, pero se reprime. Si no te los está diciendo, es porque se está reprimiendo. Muchísimas gracias. Me encanta que en las tres opciones haya salido, que esta persona tiene sentimientos, aunque por diferentes motivos, en las tres están callando. Muchísimas gracias. Y yo espero estar ya presente pues todos los días a partir del día de mañana. Muchísimas gracias.